El EFRAI Oh, jeje El CIN A ver A ver Ya lo hemos quedado Un tipo que esta tirando No la he estado de ahí arriba porque esta tirando No la he estado de ahí Páquenme, no mate el chile A ver No mate el chile No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No